Muchachos, bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y hoy continuamos con Carnage USA. Este es el capítulo final. Si no han visto los anteriores, en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Omar Pumo. Omar, muchísimas gracias por haber llegado tan temprano al día de ayer. Y ahora sí, muchachos, comencemos. Regresamos a Doberton, Colorado. Los Vengadores se acercan a la planta empaquetadora de carne. Carnage y Venom han sido traídos aquí, y gracias a la máquina de Scorn, han sido separados de sus huéspedes. Pero ahora que los simbiontes están libres, nadie sabe qué puede pasar. Y dentro de la planta se encuentran Kletus y Flash. Thompson no tiene piernas, así que no hay manera para él de escapar. Por otra parte, Kletus tiene sus piernas robóticas. Después de todo, a pesar de que las piernas usaban circuitos creados por el simbionte, todavía funcionan. Así que el asesino en serie se dirige para cortarle la cabeza a Flash. No obstante, cuando da el segundo paso, sus piernas se quiebran. Parece que la estructura no era tan estable sin el simbionte. Ahora Kletus no sabe lo que van a hacer, pero Flash ha aprovechado esta oportunidad para tomar un arma, y él sabe exactamente lo que quiere hacer. Cassidy no tiene miedo de Flash. Incluso lo tienta para que venga a atacarlo. Y dicho ataque no tarda. La cuchilla atraviesa el brazo de Kletus. Sin embargo, el psicópata se lanza encima de Flash, mordiéndole el cuello. Thompson logra sacudírselo de encima, pero ahora sabe que combatir contra Kletus no va a ser tan fácil. Fuera, el Capitán América le ordena a todos que se esparzan. Deben capturar a Cassidy. Pero antes de que se dispersen, Spider-Man tiene información que darle a Steve Rogers. Como por ejemplo que el dueño de esta planta tenía un zoológico. La mole no comprende qué tiene de importante todo eso. Sin embargo, con los simbiontes sueltos, eso tiene mucha importancia ahora. Muy pronto aparece Gorilla Venom, siendo perseguido por toda una multitud de animales carnage. Volviendo con Flash y con Kletus, el psicópata se arrastra para acercarse hasta Flash y no deja de hacer bromas deliciados. Sin embargo, Thompson ha tenido suficiente. Flash se avienta encima de Kletus y lo golpea en la cabeza. Pero en la confusión, el asesino toma a uno de los garfios cercanos y muy pronto entra en la cadena de producción de carne. En las afueras, los vengadores ahora están luchando contra un zoológico. La mole todavía no sabe cómo poner esto en palabras. Está enfrentándose a una jirafa simbionte. Mientras tanto, los pobladores no saben qué van a hacer con los monos simbiontes. Y el equipo Mercurio lucha contra cebras simbiontes. Al mismo tiempo, el centro de comando se comunica con ellos para preguntarles si ya contuvieron a Carnage. La respuesta es negativa, así que el centro de comando tiene la autorización para bombardear el pueblo con Napalm. De pronto, entre todo el caos, Venom, usando el cuerpo del gorila, salta a través de los aires. Él intenta llegar hasta donde se encuentra Flash, pero es atacado en el camino por un león Carnage. Al mismo tiempo, Kletus Cassidy se lanza desde los garfios y hace un ataque aéreo. Dicho ataque conecta, y ahora es Flash quien queda atorado en uno de los garfios. Kletus se ríe porque lo va a colgar como un cerdo. En los exteriores de la ciudad, todos los animales se han reunido en un solo punto. Ben Grimm ha estado buscando a su disruptor sónico, pero no lo encuentra por ninguna parte. Y la razón de esto es que Scorn lo ha tomado prestado. La simbionte lo ha modificado. Ahora es mucho más efectivo en contra de las hordas de Carnage, pero eso no resuelve todos los problemas presentes. El líder del equipo Mercurio sigue hablando con la base, pidiéndoles que retrasen el bombardeo, pero le advierten que ya no hay manera de hacerlo. Así que toda esta situación cae en manos de una sola persona. Steve Rogers toma el comunicador y pregunta quién está del otro lado. Y en paralelo, el gorila Venom sigue luchando con los animales Carnage. Él desea regresar a su huésped, felizmente Spider-Man aparece para ayudarlo. Cuando tiene la oportunidad, el gorila Venom corre a toda velocidad, sin ni siquiera agradecerle a Peter por lo que hizo. Momentos después, una nave bombardera se acerca al pueblo, pero esta vez van a hacer un ataque focalizado. El capitán Steve Rogers ya conversó con el general, y parece ser que su discurso lo emocionó tanto que ahora está llorando. El líder del equipo Mercurio le ordena a todos que abandonen el área. Y cuando por fin no hay nada a la vista más que simbiontes, el bombardero dispara directamente hacia el objetivo. La explosión es gigantesca y calcina a casi todas las criaturas presentes, pero todavía queda un problema por resolver. Kletus está lista para acabar con la vida de Flash, y de repente, un gorila aparece dentro de la fábrica empaquetadora de carne. El asesino voltea y se distrae con este gorila, y este era todo el tiempo que Venom necesitaba para reunirse con su huésped. El agente Venom vuelve a resurgir, y levanta desde el cuello a Kletus. En el exterior, Eric observa lo que antes era su pueblo. Ahora todo ha sido reducido a cenizas. La amenaza de Carnage ha acabado. Sin embargo, Scorn se acerca a uno de los restos, y logra encapsularlo. Rico observa esto y le pregunta qué está haciendo. Y según Scorn, este es el objetivo secundario. Él no comprende nada de esto. Nadie le había informado sobre un segundo objetivo. Pero ya no hay tiempo que pensar. Todo el equipo Mercurio debe retirarse. Volvemos con el agente Venom. Él no pudo decidirse por matar a Kletus, así que lo ha traído con los Vengadores y el Capitán América. No podía matarlo porque su héroe favorito estaba presente. No quería decepcionar a Spider-Man. Mientras los Vengadores se alejan, un grito se escucha a la distancia. Es Eric. Él no va a dejar a Kletus con vida, no después de todo lo que ha hecho. El sheriff incluso dispara, pero el disparo es bloqueado por Ben Grimm. Spider-Man interviene para explicarle a Eric que no tiene por qué hacer esto. Él no es un asesino. No va a dejarlo matar a alguien. Pero Eric está enfurecido. Él incluso le apunta a Spider-Man. Sin embargo, Peter lo desarma rápidamente. Él le pregunta a Eric por qué quiere hacer esto y le aconseja que se preocupe más por su esposa y por sus hijos. Pero hay algo que Peter no sabía. Eric tenía tres hijos. Carnage mató a la tercera. Se llamaba Stephanie. Wolverine observa a la distancia todo esto y no comprende por qué están deteniendo a este hombre. Deberían dejarlo matar a Kletus. Después de todo, los Vengadores estuvieron en la mente del psicópata. Saben lo que quería hacer. Quería tomar todo el mundo. Hawkeye asegura que ya hicieron suficiente. Evitaron que Kletus se salga con la suya. Pero Wolverine, después de observar cómo ha quedado Doberton, no está tan seguro de eso. Muy bien amigos, de esta manera culmina Carnage USA. Fue un buen final. Siento que fue algo anticlimático. La batalla entre Flash y Cassidy fue bastante corta y fue sin simbiontes, que yo creo que era lo que más llamaba la atención de este evento. Pero de todas maneras, Flash demostró que no necesita al simbionte Venom para enfrentarse a un psicópata como Cassidy. No obstante, no es un final feliz. Porque como Wolverine lo pone, él no está seguro si realmente ganaron. El pueblo ha quedado destruido. Mucha gente ha muerto. Además, sabemos lo que va a suceder en el futuro. Carnage va a regresar y va a asesinar a todas las personas y animales con las cuales alguna vez se unió. Así que Doberton la tuvo bastante difícil a la larga. Ahora, ¿qué es lo que sigue dentro de esta cronología de Carnage? Muchos me lo han pedido, así que voy a estar narrando Minimum Carnage a partir de los próximos días. Espero que les guste también esta publicación y espero que les haya gustado esta de aquí. Pero por el momento muchachos, hemos llegado al final. Han estado viendo Naughty Friki TV. Muchísimas gracias por la preferencia.